Nombres de animales marinos. Vail. Ballena. Ballena. Dolphin. Delfín. Delfín. Coral. 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 Crab. Congrejo. Congrejo. Octopus. Pulpo. Pulpo. Lobster. Langosta. 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 Jellyfish. Medusa. Medusa. Sea horse. Caballo de mar. Caballo de mar. Oyster. Postra. Postra. Killer whale. Porca. 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 Shark. Tiburón. Tiburón. Sea turtle. Sea turtle. Tortuga marina. Tortuga marina. Sea turtle. Foca. Foca. Starfish. Estrella. Estrella de mar. Estrella de mar. Shrimp. Camarón. 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 Shell. Concha. 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 Ile Anguila Anguila Walrus Morsa Morsa Stingray Mantarraya Mantarraya Crocodile Cocodrilo Snail Caracol Fish Pez Pez Penguin Pingüino Snake Serpiente Frog Rana 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 Otwons Lombrices de Tierra Lombrices de Tierra If you like this video please subscribe and share.